Para Arcadio Martín Valdés, compositor e intérprete, así como profesor y afinador de pianos, el conocimiento y aprendizaje para llegar a interpretar una melodía con este tipo de instrumento demanda años de estudio. Residente en la capital cubana, este músico veterano aún se aferra a la idea de formar jóvenes talentosos que sigan su interesante carrera. Como conocí a Arcadio, yo era muy chiquitico, tendría yo 13, 14 años aproximadamente, y entonces yo venía pasando con mi abuela por aquí y yo vi al profesor aquí estudiando piano, qué sé yo, y entonces mi abuela le preguntó y ahí comencé a estudiar aquí y ya me he quedado aquí, ya me he quedado como uno más aquí de la casa. Empecé en el Colegio de la Beneficencia de la Cantor y a partir de ahí nos dieron clase de piano, me cogió el servicio en 1965 a 66, creo que fue este tercer llamado y me convertí en radio telegrafista. Mi tragedia fue de que soy huérfano de madre y padre. Cuando salí del servicio me sentí perdido en toda la capital, no sabía qué hacer. Estudié música, estudié teoría y soy feo, estudié todo. El Ministerio de Trabajo no tenía plaza, pero en ese momento de música. Volví al Ministerio de Educación, mire, qué hago, soy huérfano de madre y padre, salí del servicio, seguí con la música y mi música y mi música, porque casi no titulé, pero se puede dar como es que yo titulé. Actualmente ahora me convertí un profesor casi emergente de música. No, aquí todo el que quiera aprender, todo el que quiera saber, todo el que quiera experimentar, todo el que quiera estudiar piano, saber, conocer, puede venir aquí. Me jubilé hace más de 12 años, arreglo los pianos a la gente, arreglo el piano al estado, en el ICAI me llaman a arreglar piano. Debiera haber una escuela de afinación de piano, yo me atrevo, aquí no hay escuela de afinación de piano, soy buen profesor de afinador de piano en la 440. Cuando le preguntaban sobre el conocimiento de los jóvenes en la música cubana y cuál era el criterio de la música cubana actual, esta fue su respuesta. La música cubana, el reggaetón, yo trato de oír mucho reggaetón y todo, pero el reggaetón trato que me penetre, pero rechina en los oídos y si me entra, me sale por aquí, porque la música cubana se está perdiendo. No estudian contrapuntos, no estudian bien la teoría y solfeo, no estudian la historia de música. No dan apreciación de música cubana como Eduardo Sánchez de Fuente, Ignacio Cervantes, Saúl Mel, música de Ernesto de Cuona, hasta de Ignacio Villa, más conocido por bola de nieve. Nada de eso estudian. Yo estudié música cubana y me volví un compositor y sigo compatriotas en pie. Y hablando de compatriotas, hasta me han quitado el agua y no tengo agua. Y míreme aquí tranquilo. El talento de este pianista y compositor no lo han mantenido ajeno a las penurias que enfrentan los cubanos en la isla. Su pequeña casa no ofrece las necesidades básicas que le permitan vivir modestamente. El agua potable es una prioridad de la que se encuentra privado desde hace algún tiempo. Sétima y cuarenta y dos da la orden, que por favor, que pongan ya la acometida y un tanque de agua. Y pasan los años, y pasan los años. Tengo una taza rota aquí. Me mandaron un mediocre promero, pero ahora el agua de la calle y de todas partes me entra por la taza del baño que lo pusieron mal, porque esa taza está vieja. Yo estoy aquí desde el año 1964, 65 y nunca me han puesto una taza nueva. Con sus más de 70 años, Arcadio Martínez, uno de los tantos profesionales que ha quedado a merced de una pensión de no más de 15 dólares al mes, por lo que se ha visto obligado a realizar trabajos privados para poder seguir adelante. Aquí vienen gente que quieren que le enseñe el piano. Parece que se quieren ahorrar unos kilos. Y como tengo mi cara un poco bobo, yo ayudo a todos. Yo soy muy bondadoso. Muy bondadoso. Me gusta enseñar. A pesar de la carencia de materiales, Arcadio Martín continúa a la espera de jóvenes y adultos interesados en dominar la técnica para tocar y afinar pianos. Reportamos desde La Habana, Cuba, Arián Guerra y Weiner Martínez. Para Hablemos Presvisión.